estamos a 24 de diciembre y tocó la cosecha de chile habanero tenemos la variedad naranja que es esta y la variedad amarilla que es esta y aparte tenemos otra variedad que es la roja noten la diferencia de colores tenemos otra variedad que es la marrón pero no dio nada este año ahí como que quiere dar algunas florecitas a ver si podemos enfocarlas la planta está enferma no es normal que tenga las hojas así enchinadas debe de tener algún ácaro vamos a ver que le aplicamos algún remedio natural pero bueno, ni modo entonces vamos a cosechar las tres variedades aquí tenemos la roja, amarilla y naranja aquí ya llevamos cosechado algo variedad naranja y amarilla estas plantitas son de este año entonces esta es su primera temporada de cosecha ya se vienen las heladas en las heladas se van las congelas, el frío aquí en mi región bajamos a veces a menos 5 hoy pues estamos a 24 tenemos un cielo soleado de esas veces que es muy raro que tengamos cielos soleados en navidad o previo a la navidad entonces este vamos a aprovechar y a cosechar nuestros chiles habaneros estos botes o estas macetas ya se las había grabado en otros videos estas plantas son nuevas porque regularmente yo las siembro llega el llegan las heladas las matan las congelan y entonces me da la oportunidad de poder este sembrar más más plantitas muchos muchos que cultivan se desaniman cuando se les mueren sus plantas en lo personal me emociono porque sé que tengo un lugar disponible para volver a hacer pues algo que me gusta que es el cultivo de de plantitas y de y de pues cosas plantitas que me gusta sembrar entonces aquí llevamos nuestro platito ya ya casi está lleno aún faltan algunas algunos chiles por cosechar miren uy es que estoy estrenando celular entonces a uno le agarro la onda para enfocar ahí están aquí está nuestro plato con variedad de chiles tenemos la naranja la roja la amarilla esperemos algún día poder grabar algún algún chile marrón de nuestra cosecha bueno pues aquí les dejo el video cuídense mucho y nos vemos en siguientes videos bye feliz navidad cuídense todos y